Juanita Castro, hermana menor del fallecido líder cubano Fidel Castro murió ayer lunes, 4 de diciembre, 2022, en un hospital de Miami a los 90 años de edad. La hermana de Fidel, quien dejó Cuba en 1964 tras romper con él, se exilió en Estados Unidos, instalándose en el sur de Florida, donde desarrolló una vida como empresaria y por años fue activista en contra de la Revolución Cubana. Juanita Castro colaboró con la CIA desde junio de 1961. En 1964, casi recién salida de Cuba, hizo una visita a Santo Domingo invitada por Mario Bobea Villini, quien aparece a su lado durante la entrevista. Por considerarlo un documento de importancia histórica en las relaciones domínico-cubanas, reproducimos las incidencias de la rueda de prensa ofrecida por ella a varios periodistas dominicanos en el año de 1964. Para contestarles la pregunta, quiero agradecerles a todos los periodistas aquí presentes, la oportunidad esta que me han brindado, ¿no?, de poder, a través de la prensa, de la vía ni escrita de este país, hacerme llegar a la situación de nuestra patria. Y también, por favor, perdónenme los minutos de demora que fueron voluntarios. Yo no sé si ustedes habían organizado algún tipo de orden para hacer las preguntas en esta entrevista. Pero siempre, siguiendo una bella tradición dominicana, vamos a dar el turno a la señora Pedrida Fernández, que es la presentación de las periodistas dominicanas y mexicanas. Bueno, el único medio, y de eso estamos más que convencidos, inconscientes, todos los cubanos y todos los demás países, y todos los pueblos del continente, el único medio de derrotar al régimen comunista de Cuba es, por medio de las fuerzas, una acción armada, es la única forma que en realidad estamos conscientes de que la guerra es la única forma de que nos hará, en que lograremos en realidad nuestra libertad. La primera que es la primera que es la guerra es la única forma de que nos ha dado. La primera que es la guerra es la única forma de que nos ha dado. ¿Qué ha dado con una patria? La patria es la patria es la única que nos ha dado. Es civilizada por el señor Bovea Villini y también algunos cubanos residentes aquí en esta ciudad han contribuido a los gastos que ocasionan en este viaje en día en esta visita a Santo Domingo. La patria es la única que nos ha dado. ¿Qué ha dado con una patria en los seis años de Dios que pasó allá? sencillamente porque el lugar de combate mío era allí precisamente dentro de Cuba que era donde mayor labor se podía realizar en contra del rey allí dentro del campo del propio enemigo era donde tenía yo en aquel momento que combatir cuando ya la vida se me hizo prácticamente imposible cuando resultaba muy difícil luchar allí dentro ya prácticamente creo que estaba mi lucha ya venía a ser una cosa ya completamente inútil pues decidí salir del país a seguir combatiendo desde los países democráticos y libres de este continente al régimen de terror y de miseria que hay en nuestra patria el sector de la humanidad señor presidenta de la presencia covid-19 de algunos tíos químicos de la de San Ignacio de la Región creo que el panamericano el panamericano el grado del vertebral y el rey el prioritario de la Rangers de la otra la humanidad se volvía a eeuu el autor del campo de la naturaleza Bueno, pues, tan pronto me di cuenta de la realidad de la inclinación comunista del régimen, pues, hice toda una serie de labor contra el régimen comunista. Bueno, pues, confide abiertamente en todos los aspectos en que se pueda confidar contra un régimen de opresión allí dentro del territorio nacional. ¿A qué se ve entonces esa definición que existe entre los cubanos a cinco años largo ya de estar viviendo el gobierno? En realidad, la intención y el estado de ánimo de todos los cubanos es uno solo. El derrocamiento del régimen y el regreso a la patria. Las diferencias que puedan existir, pues, no creo que sean, creo que pueden, que sean insalvables. No, yo considero que se pueden resolver esas diferencias entre los grupos. ¿Pero cuáles son fundamentales? Diferencias de criterios, en muchos casos, de manera de llevar la acción a Cuba. Es decir, hay muchos, algunos puntos que son los que demoran en lograr ya la acción conjunta de todos los cubanos. ¿Usted no cree que la misión política del líder cubano en el exilio impide la unión del cubano? Posiblemente, algunos antepongan sus intereses personales a los intereses de la patria. Tal vez haya algo de eso también en algunos casos. Muchas preguntas. Hay un ministerio que acepta, en su momento ahora, que va a dar un informe tan desadorable a la situación institucional cubana. ¿Cómo usted se opina de cómo está la situación institucional cubana actualmente? Bueno, la situación económica cubana desde hace un buen rato estaba destruida completamente. No hay mejoría. Mejoría no la hay ni la habrá mientras exista el régimen comunista que hay en nuestra patria. Muchas gracias. Señorita Carlos, ¿Usted cree que en nuestro país la República Dominicana puede ser? Señorita Carlos, ¿te acuerdas con las informaciones que se posee por su víctima administración, tanto familiar como revolucionaria, con la red de la historia de la República Dominicana, a usted le consta que hay un plan premeditado en el régimen de la Baja con el propósito de invertir el orden en la República Dominicana y de arrojar al gobierno de la República Dominicana? Bueno, a mí me consta que Fidel ha hecho planes, no inmediatos, sino ya con bastante tiempo, en relación con todos los países del continente americano. Y también, por supuesto, ha hecho planes con la República Dominicana. Muchas gracias. Señorita Carlos, ¿Usted tiene información de que actualmente el régimen de la Baja ha insincitado en el Néstor Comunista de San Francisco, tanto de nacionalidad cubana como de nacionalidad dominicana, con el propósito de provocar a la Baja de San Juan y de arrojar al presidente de la República Dominicana, doctor Ricardo? Bueno, el régimen de Cuba, una de sus principales tareas es la de preparar elementos de todos los países, incluyendo a dominicanos, para que esos elementos después ya de preparados, de adoctrinados, de que les confunden y les estupen el cerebro, van a sus países a realizar toda clase de acciones que den al traste con la democracia de cualquier país del continente, den al traste a cualquier gobierno del continente, y que inclusive tengan también instrucciones de arrebatarle la vida a cualquier persona de gobierno de este continente. Bueno, no creo que sea una noticia tan importante, de que el señor Yagan se encuentra en La Habana actualmente. El señor Yagan, desde hace mucho rato, desde el año 60, empezó a hacer viajes periódicamente a Cuba con su señora esposa, a recibir instrucciones de lo que debía de hacer en la Guayana Británica, y a recibir dinero para la subversión en la Guayana Británica, y a recibir armas para llevar la lucha armada en la Guayana Británica. Es un huésped comunista más de Cuba en este momento del señor Yagan, el cual fue derrotado en su país hace poco, en las elecciones que se celebraron hace poco. Estará preparando planes futuros para subvertir, para llevar la violencia, y seguir en su lucha allí dentro de su país. Gracias. 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 Bueno, yo creo que el movimiento interno es inminente. En Cuba todo el mundo está dispuesto a llevar adelante el derrocamiento del régimen, a llevar la lucha necesaria para el derrocamiento del régimen. Claro está que la ayuda exterior es muy importante en este caso. Aparte del esfuerzo de los que allí dentro estén y están, tenemos que unir el esfuerzo de todos los humanos que estamos afuera, y el esfuerzo de todos los países de este continente. Sí. Ahora tenemos siempre a las redes sociales, y tenemos un número de los que sebe más. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Sí, señor presidente. Antes de este caso, unir, un formado, unir, 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 unir. Sí. Nosotros nos llevábamos perfectamente bien. Lo único que determinó mi rompimiento con Fidel fue la traición que él llevó a vías de hecho, que tanto me traicionó a mí como traicionó a todo un pueblo. Es decir, no hubo otra razón de ninguna clase, de ningún motivo, como muchos han querido hacer ver. Muchos esos que le hacen el juego a Fidel desde el exterior han querido hacer ver que mi rompimiento ha sido por motivos de otro índole, que no haya sido político. Y quiero también, ya que estoy, aprovecho esta oportunidad que estoy hablando de esto, para decir que yo no soy ninguna aventurera, que si tomé este camino durísimo, más que duro, que posiblemente muchos no puedan comprender, lo tomé por convicciones, porque no podía de ninguna manera estar de acuerdo, aunque fuéramos ligados por los lazos que fueran, no podía estar de acuerdo con el régimen tiránico, con el régimen de odio, con el régimen de terror, con el régimen criminal, cuya cabeza principal y cuyo responsable es Fidel. ¿Existe la posibilidad de que estos no son las comunidades, de los normados, de los que nos tienen? No sé. Gracias, señora presidenta. que permitieron muchas preguntas en la Revolución. Bueno, en Cuba están muy lejos y hace mucho rato y no gobernaron nunca los que en realidad hicieron posible el derrocamiento del régimen de Batista y los que se sacrificaron en la lucha insurreccional. En Cuba fueron marginados poco a poco y empezaron a ser marginados en los primeros meses siendo ocupados los supuestos por elementos del Partido Comunista que jamás en su vida arriesgaron su pellejo en la lucha contra el régimen que padecíamos como no lo hacen nunca en ninguna parte del mundo. En Cuba, Fidel se ha convertido al entregarle al país al imperialismo comunista, al imperialismo soviético en un títere más, en un papagayo más del sistema comunista. Bueno, yo siempre he dicho que la subversión de todo lo que se realiza en el continente a través de los gastrocomunistas se paga con el hambre y con la miseria del pueblo cubano. A ellos no les importa el sacrificio que están llevando, el sacrificio de ese pueblo que se está muriendo a diario con tal de subvertir el orden, de llevar el desorden, de llevar la angustia, de llevar el dolor a todos los países si llegara en algún día a caer en manos de los comunistas. Mi pregunta es esta. Usted, nosotros suponemos que en los últimos meses, porque será el gobierno de los últimos 90 o 120 días, el intermedio que la administración armada aquí en los distintos organismos es a la demanda. Yo le digo conmigo, y creo que usted me va a creer que eso es ciertamente útil. En el caso de la economía como nosotros, tenemos pruebas de que es la administración de Juan los Dígones, que se le ocurriría a usted aconsejar tanto a la autoridad, como a los universitarios, como a todos aquellos que tienen algo que perder en este país y que está cruzado de brazos a la derecha y a la derecha de la banda desde el municipio, en la izquierda de Mendoza, porque se estará en la Comunica, y no ha sido bastante urbana aquí en el país. Pues, yo creo que hay muchos que le hacen el juego al comunismo desde la prensa, por un lado, posiblemente ingenuamente, sin darse cuenta, otros con toda la mala intención que los caracteriza, porque son agentes ya de comunistas y por lo tanto están trabajando para lograr sus fines. Y en todos los sectores en general debieran de estar ya a estas alturas, después de la triste experiencia que el vecino de ustedes, Cuba, ha sufrido y está viviendo bajo ese sufrimiento, debieran de tomar las medidas necesarias para salirle al frente, no dejarse confundir por esos elementos, que yo diría que es algo así a la hora que realizan muchos, que protege inclusive a esos comunistas. Es como si estuvieran yendo al campo a recoger leña, pedacitos de leña. Y esos pedacitos de leña, llegado el momento, con ellos hacen una gran hoguera, y en esa hoguera es donde los van a quemar a todos vivos. Es decir, que sin darse cuenta todos esos sectores están contribuyendo a su propia destrucción. Unos haciéndole el rejuego, otros ingenuamente. Es decir, tienen que dar, mientras el comunista ve un paso al frente, los que se consideren demócratas, los que quieran vivir en libertad, los que quieran que todos sus derechos, como hombres o como ciudadanos sean respetados, mientras los comunistas den un paso al frente, esos otros hombres deben dar cuatro pasos al frente, para que no los cojan de sorpresa y no barran con todo como han barrido en nuestra patria. Se encuentra aquí también en esta conferencia que es el señor Salvador Lino, que es el coordinador de la conferencia. Voy a preguntarles a Juanita y usted si quieren seguir esta conferencia y hasta cuándo le fue el compromiso que ustedes tienen. Podemos continuar por Radio Popular, nos pasaríamos la semana entera escuchando la respuesta de Juanita, naturalmente. ¿Alguna pregunta más, entonces? Si ya hemos terminado, no sé si a usted le va a ir. Hay, hay, seguramente, compañeros, ¿quién hay preguntas? No, no vamos a dar la vuelta a la mesa, tengo su compromiso. Entonces, si ya no se ha ido a la vuelta porque ya se pasó a la luz o a la luz o a la luz o a la luz o a la luz. ¿Cómo no? ¿Puede que sí? Sí, pero bueno, pero el carajo de él, está bien. ¿Y usted va a usted en aquellos países donde no existen gobiernos comunistas, donde existen gobiernos anticomunistas, hay acceso social? Bueno. No creo que hay muchos países que en realidad no existe toda la justicia social que debe de existir, pero reitero una vez más que dentro del régimen democrático que disfrutan pueden lograr realizar la verdadera justicia social, la justicia social humana y verdadera que en definitiva es la que deseamos y queremos para todos los pueblos y para nuestra propia patria. Se puede realizar bajo un régimen democrático, pero jamás en la vida, y tenganlo presente todos, que bajo un régimen totalitario, un régimen comunista, jamás en la vida lograrán la verdadera justicia social, mientras que por las vías democráticas pueden lograrla, pueden discutir, pueden decir, pueden hablar, pueden luchar por conseguirla. ¿Pero cómo se está llamando a Argentina? ¿Hay un régimen en el régimen democrático que mantiene el Estado de Bogotá, ¿no es un país? Es posible que exista en algunos países. ¿Pero qué? No es posible que exista en algunos países, no para no tener una posibilidad, sino para firmar un regalo. Bueno, yo sí creo que exista injusticia y que no haya verdadera justicia social en todos esos, en algunos países del continente, es cierto. Lo había en mi patria también antes y luchamos nosotros por los medios de la oncología democrática que tuvimos en época para lograrla y pensábamos que se iba a consolidar y que la doy íbamos a poder realizar a través del gobierno revolucionario. Sin embargo, fuimos traicionados y no se pudo hacer nada tampoco para ayudar en realidad a hacer la labor que deseamos hacer en ese aspecto. Una pregunta de esta manera. El señor Castro, ¿ustedes han de acuerdo con la creación de un gobierno cubano que decidió para llevar a la guerra de la CUP? Bueno, yo diría que en este caso el nombre aquí no importa, llámese gobierno y el exilio o llámese como sea. Lo que sí creo que es necesario, un organismo que logre la unidad de base de todos los cubanos que pueda llevar la guerra martiana, la guerra justa, la guerra necesaria y la ayuda necesaria a los que luchan dentro de Cuba. Señorita Castro, ¿qué opinión usted le merece el Che Guevara? Bueno, tengo el peor concepto y la peor opinión del comunista internacional y agitador profesional Che Guevara. Bueno, primero, la verdad es que es una pregunta que es una señora que está acá, que es tan amable. Señorita, señorita, ¿son dos preguntas que el señor Fidel se ha subido a la montaña? Pero, ¿no? Y si no, no, ¿quién incluyó el mes para convertirse en un mundo? Bueno, mire, posiblemente muchos no conozcan el carácter y la capacidad de Fidel. Fidel tenía planeado todo lo que llevó a cabo en Cuba desde que se encontraba preparando la expedición en el año 55. Es decir, pero nadie, ni siquiera sus familiares más allegados pudimos darnos cuenta de los planes que iba a realizar Fidel en Cuba si tomaba el poder. Es decir, si el pueblo cubano, si su propia familia, que lo ayudamos en su lucha insurreccional, hubiéramos oído por un minuto de las intenciones y de los planes de Fidel, tenga usted la seguridad que Fidel no hubiera triunfado. Videocine Palau. Canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete. ¡Gracias!